Sé lo que puede llegar a doler Sentir como te caes sin red Aunque no lo veas yo te puedo ver Y me importas más de lo que crees Sabes que te debo más de mil abrazos Y si tú quieres te doy mil más Y si ves que no puedes más Llámame, llámame, hey Te debo más de mil abrazos Y si tú quieres te doy mil más Y si ves que no puedes más Llámame, llámame Llámame, no dejes que te trague Háblame, solo quiero que me hables Te salvaré antes de que sea tarde Llámame, llámame, hey Llámame, no dejes que te trague Háblame, solo quiero que me hables Te salvaré, tú no sangres más Llámame, llámame, hey Eh, 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 eh Eh, 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 eh Deja que se queme el papel Sé que todo va a salir bien Aunque no lo veas Aunque no lo veas Yo te puedo ver Y me importas más de lo que crees Cada mente va acabando dentro de un laberinto Y es fácil perderse buscando un camino Y es fácil perderse buscando un camino Pero no te olvides que yo soy contigo Llámame, llámame Si te metes en el agua no verás el río Yo te llevo hasta la orilla que hace menos frío Deja que te bañe el sol con cada brillo Llámame, no dejes que te trague Háblame, solo quiero que me hables Te salvaré, tú no sangres más Llámame, llámame, yeah Eh, eh, oh, 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 eh Oh, 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 eh Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame No dejes que te trague Llámame antes de que sea tarde